Pues es Antimotín, Fiscalía, Policía Federal, Ejército, Marina, todas las autoridades van a estar coayugando en el proceso electoral. ¿Me garantiza un proceso electoral en paz? Esperemos que sí. ¿Cuál es el llamado aquí a la ciudad? Pues que salgan a votar, que salgan a votar y si ven alguno irregular o algo, pues hay informe de inmediato para poder atender la situación. Afirmando que se trabajará con el total de elementos policíacos con los que cuenta la Secretaría de Seguridad Pública, el director de la Policía Estatal Preventiva, Samuel Salgado Serrano, llamó a los ciudadanos a denunciar cualquier irregularidad que observen durante el proceso electoral. Informó que los puntos rojos, según las pasadas experiencias electorales, son la Colonia Miguel Hidalgo, Minas, Polvorín, entre otras. Las que normalmente ustedes saben también, Colonia Minas, Miguel Hidalgo, Bellavista, Polvorín, si acaso. Inmediatamente, si ven algo irregular, inmediatamente comunicarlo a 911. ¿A 911? Sí, que es la línea, va a haber 20 líneas telefónicas pendientes para recibir todas las llamadas. El director de la PEP aseguró que se trabajará desde que se abran las casillas para que los votantes se sientan seguros de salir de sus casas y sufragar. Con imágenes de Fernando Ectel, Mar Noticias, Yesenia Ake. Con imágenes de Fernando Ectel, Mar Noticias, Yesenia Ake. Gracias por ver el video.